Y son las libertades que queremos que tenga la gente dentro de Cuba. Y son las libertades que queremos que nuestra comunidad aprenda a defender también, esté donde esté, porque vimos que en el estadio de los Marlins, el domingo, se trató de coartar la libertad de expresión de la comunidad cubana. Vimos acoso, estoy viendo una campaña que están haciendo los pichis, y que me parece fantástica, y que me apoyo, y los apoyo, y ojalá que podamos impulsar entre todos, bueno, pues que los Marlins den una explicación pública a todo este acoso, a todo este mal proceder de la seguridad del estadio. Ayer usted vio a Todd, el tipo que nos pusieron a seguirnos. También hay videos de otros lugares del estadio, creo que este que está viendo usted, que también había personas con carteles, y allí se aparecieron los oficiales de la seguridad del estadio, a joder, y baja el cartel, y guarda el cartel, y saca el cartel. Me enteré que agentes de zona, los directivos del estadio, los llamaron y le dijeron que no podían hacer absolutamente nada referente a patria y vida. Esa fue la razón por la que Alexander y Randy no aparecieron, no estuvieron allí, según me cuentan. Y me mandaron esta foto de hace un tiempo atrás, de hace un año atrás, fácilmente, cuando Alexander tiró la bola del juego, creo que entre New York y los Marlins, que se yo. Y ahí estaba la frase patria y vida, muy horonda, dentro del estadio de los Marlins, a nadie le ofendía. Y también en las reglas de la NBL, de la NBA, de todo, de la 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 la. Aquí, lo que sucedió el domingo, está claro, estaban tratando de complacer a los comunistas. Y eso es lo que tiene que responder el equipo de los Marlins y la directiva del estadio. ¿Cómo es posible que personas americanas nacidas aquí, porque están empleadas en este estadio, tienen que reprimir las libertades constitucionales de los que van a ver el juego versus Cuba-Estados Unidos? Eso es lo que tienen que responder. No la baba, no las declaraciones que dieron en Telemundo, de que si no, que si no se acepta bajo ningún concepto, carteles políticos, carteles, carteles. Patria y vida no es un cartel político. La foto de los presos políticos no es un grito político. Estamos hablando de Human Rights. No political rights. Estamos hablando de derechos humanos. Toda la gente que estaba allí estaba abogando por la justicia y por los derechos humanos. Eso no es un tema político. Tema político es que para que la selección cubana se sintiera complacida, pusieron a censurar a cuánto empleado, asalariado hay en el estadio de los Marlins. Y por supuesto, el jefe de la seguridad del estadio, que es el top este, que ya sabemos todo, todo, todo de él, o al menos los récords públicos que hay de este señor. Ponme ahí, Sandy. Todo lo que hay de él ya me han mandado. Mire para acá. De dónde viene, cuándo llegó, por qué, cómo está ahí, tal, tal. Lo único que me falta es el salario. Estoy esperando. Que seguramente gana más que el gobernador. Estoy seguro, porque toda esta gente, toda esta gente siempre se mete en unos salarios altísimos. Bueno, pues este señor también trató de sacar a Rosa María para allá. Y cuando llegó ahí al lado de Rosa, esto fue lo que ocurrió. Por favor, Sandy, ponlo. No this event No political messaging No political messaging No es, es human rights No, no es, no una No es, no, no es No es, no suene No es Jim slee, ni si no Ferraz, y harás bara debsen No me equivoco No me equivoco No me discusé y es muy gracioso porque la seguridad del estadio también privó a la prensa de hacer su trabajo también fue sacado del estadio cuando estaba entrevistando a rosa maría para allá porque este señor lo teníamos encarnado era una valla era una ladilla culera entre rosa maría y yo lo teníamos ahí rara lo teníamos loquito él desde arriba miraba y cuando no salía el cartel de rosa salía el de obis salir de la diosa salía el mío el desesperado tratando de que la policía este fue el mismo que levantó cargo de traspasín contra el sexto y contra los las personas que se tiraron al campo este mismo hombre me dijo el sexto que cuando se lo entregan a la policía la policía no quería levantarles cargo y fue este todo este señor el que exigió que se le levantaran cargos a los tres que se tiraron al campo los cargos que le levantaron fueron cargo de traspaso pero hay más hay más de esto y yo me sumo lo repito a la campaña de los pichis los marlins tienen que dar una respuesta y tienen que tomar acción contra esta gente y tienen que garantizar que los ciudadanos americanos los residentes americanos las personas en general que van allá en este estadio estarán protegidas con los derechos constitucionales porque este estadio no vinieron los marlins los construyeron solo para construir este estadio después de muchas negociaciones los marlins lo que pagaron fue un kikiris y gallo este estadio se construyó con el dinero de la gente que paga impuestos esa misma gente a la que le estaban privando sus derechos entonces si tienen que hablar no esta respuesta que le dieron a telemundo está puede estar en este bueno que lo que la nbl de que las reglas dicen que en el partido no 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 eso es bullshit las leyes también dicen que hay que respetar la constitución pero la están respetando basándose en que es un lugar privado no no es privado eso fue construido con el dinero nuestro con el dinero nuestro y el equipo de los marlins necesita constantemente de la comunidad y constantemente está llamando a la comunidad para que participen para que estén para que sigan manteniendo este estadio con sus entradas y con su con lo que pagan entonces no es no es esta respuesta de telemundo lo que ustedes tienen que hacer ustedes tienen que salir dar la cara hacer conferencia de prensa tomar medidas con el jefe de seguridad del estadio que estaba siguiendo las leyes comunistas y no las leyes de la libertad en eeuu es lo mínimo que exigimos queremos que la cabeza de todo ruede por toda la calle 8 vaya no estoy hablando literalmente estoy hablando metafóricamente ok pero queremos saber que ustedes tomaron medidas con esta gente porque esta gente no son de confianza la gente que no son capaces de decirle a estos equipos tercer mundista no 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 discúlpenme ustedes vienen a jugar a un país libre y aquí la gente se puede expresar no se preocupe que nadie los va a agredir no se preocupe que ustedes van a su seguridad está garantizada pero aquí la gente tiene que hablar y expresarse porque no mire para acá mire esto como acosaban a la gente como le exigían a la gente que se soltara sus carteles mire para acá como sacaron a la prensa pónmelo ahí sandy mire como sacaron al periodista de martín el mismo que le hizo las preguntas a los peloteros que no lo llevó contra la tabla que no fue capaz de seguir acosando lo por el contrario los trató bien le pasó la mano si le sacó dos o tres declaración cita pero tampoco fue una persona agresiva con ellos o una persona que quiso tú sabes y ponerlos contra la pared y aún así a este hombre lo sacan de ahí lo votan del estadio por estar haciendo su trabajo por estar hablando y entrevistando a rosa maría para allá pónmelo ahí sandy para que usted vea para que usted vea todo lo que se violó libertad patria y vida abajo la dictadura abajo la dictadura y que cuba decida muchísimas gracias a rosa maría para allá bueno pues nada no terminamos bueno nada nos sacaron de aquí donde no debemos hacer las entrevistas eso pasa estamos en vivo pero eso pasa así uno hace su trabajo tiene que cumplirse de regulación pero los policías no fueron fueron los organizadores no son los policías vamos otra vez para donde nos encontramos y y tenemos el derecho a tener los derechos sí claro igual sí 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 no nos dejan tomar los carteles que hay aquí yo voy a preguntarle al señor why can't we shoot what they're what they're sir sir why can't we shoot what they're showing to the world bueno pues ya lo vieron ya lo vieron no la policía no nos dice nada y esta gente no sé quién es el individuo un comunista hijo un comunista de la gente que trabaja allí que tiene que seguir las órdenes que les dan los jefes que ayer te conté que reunido con los bomberos y con los policías con todo dijeron que no iban a permitir amén de que el equipo y amén de que el alcalde y amén de que le dijeron a la prensa una cosa cuando se reunieron solo la jefa de seguridad o la gente que estaba llevando la reunión dijo lo que le dio la gana y todo para favorecer todo para favorecer a la dictadura y a su equipo